Música 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 ¡Aquí está el fin ángel! ¡Es la trastena de oro! ¡Eso sí! ¡Digo, contamos! ¡A toda la gente como dice la campana de Guadalajara! ¡Claro sí! ¡A! ¡Digo, contamos! ¡Digo, contamos! ¡Suscríbete al canal! 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 De arriba, de brazos, de arriba, sin ganar, de arriba, sin ganar, de arriba, sin ganar, 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 sin ganar ¡Gracias! 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 Este vacío, este vacío, este vacío Este vacío, este vacío Y donde están las mujeres sonderas? Arriba los sonderas! Y donde están las mujeres sonderas? ¡Gracias! 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 ¡Eso! 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 ¿Y dónde están las mujeres sinceras? ¿Dónde están las mujeres que están tomando su propio dinero? ¿Dónde están las mujeres que están tomando su propio dinero? ¡Ey,y,y ahí! Ahí están las mujeres sin dar la mano con su propio dinero ¡Siga, siga todo mal! Siga, siga, no me gustan Siga, siga, no me gustan Siga, siga, no me gustan Siga bailando Siga usando Siga bailando Siga usando Siga usando Rico, rico, rico Samba, samba, samba ¡Oye! Toma Oye ¡Para venir también! ¡Muchas gracias a ti! ¡Eso! 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 ¡Los chulos de Julio! ¡No hay la pena! ¡Los abocan! ¡Gracias! ¡Los Culturales! ¡No parece negrable! ...parece negra приходistamiento ¡Eso! ¡Eso! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí, aéreo! ¡Aaah! Recuerda de mañana en el vídeo en la zona de 10 de las canciones canciones y lluvias de la zona de Emma solo para ti, solo para ti, solo para ti para ti, 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 para ti ¡Salud! 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 ¡Sirvan de lleno! ¡La mujer sirva de lleno! ¡Los valores sirven de lleno! ¡Y eso son! ¡Eso! 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 ¡No sé, no sé, no sé, no sé! ¡No 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 sé, no sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡No sé, no sé, no sé! ¡No sé, no sé! ¡No sé, no sé!